¡Suscríbete! Antes de que salga nuestra siguiente concursante, tengo una pregunta para ti. Dicen por ahí que es poca caballerosidad preguntar lo siguiente, pero a mí me lo ponen en la hoja y yo lo tengo que hacer. ¿Te parece bien? Tienes de 15, pero ¿qué edad tienes? Parezco de 15, pero como que no... Tengo 28 años y ya alcanzo el cumbre. ¿De dónde eres, Bebe? Soy mexicana, distinto federal. Distinto federal, fuerte el aplauso y esbele. Y los hombres, ¿dónde es el chiflido? Y las mujeres, ¿dónde es ese grito envidioso? Muy bien. Señoras y señores, continuamos con ustedes las chicas Bum Bum desde el Salón Victoria.